El municipio de Oaxaca de Juárez y el Instituto Ulogio Guilou Casacuna entregaron 56 certificados de adopción a los participantes del proyecto Adopta un Árbol, que forma parte del Programa Municipal para la Cultura Ambiental en el marco del Día del Árbol en México, que se celebra cada 28 de junio desde 1959, con la finalidad de crear conciencia de la importancia que estos tienen en el planeta. El reconocimiento a los alumnos, a los estudiantes de secundaria y preparatoria que participaron en el programa Adopta un Árbol, haciéndoles una entrega de un certificado a estos estudiantes y también tratando de hacer conciencia en toda la comunidad educativa de la importancia que tiene que todos nos concienticemos de cuidar nuestro medio ambiente. No solamente plantando el árbol, sino viendo que éste realmente crezca, abonándolo. Los árboles, entre otros muchos beneficios, transforman el dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, en oxígeno, minimizan los riesgos de inundación, atraen a la lluvia y evitan la erosión. De ahí la importancia de reforestar las áreas que han sido deforestadas por el ser humano. Ya que no hay que olvidar que la masa forestal es esencial para el oxígeno que respiramos, regula el clima y es en la vida natural de especies vegetales y animales. Si hablamos de reforestación, hay que tener en cuenta que previamente se ha dado un fenómeno opuesto, la deforestación. Este día se entregó a los estudiantes certificados con los que se comprometen a cuidar los árboles que sembraron en el área del Cerro del Fortín, constatar que estos crezcan sanos y ayuden a aportar el granito de arena para que mejore la calidad del aire y reduzca el calentamiento global. La revista Nature ha informado en una de sus publicaciones que en promedio hay 422 árboles por cada habitante en el planeta y se requieren de 22 árboles para sufrir la demanda de oxígeno de una persona por día. Sin embargo, talamos o destruimos al año aproximadamente 1.500 millones de árboles y sembramos tan solo 10.000. Por lo que existe un déficit de 5 millones de árboles por año. En Oaxaca, el pulmón más grande es el territorio de los Chimalapas, que en varias ocasiones se ha visto amenazado por los taladores. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.